Nadie sabrá que fuiste mía Cuando yo te comía Y en la noche estuve mía Qué rico me lo hacía Solo llama y lo que pida Pa' ti dispuesto a todo En la noche y en el día Qué rico te lo hacía Yeah, ah, bebé, bebé ¿Qué piensas hacer pues? Comámonos callados Que el callado repite otra vez El día que quiera No busco adentro lo que vio por fuera Y con ese culo por cualquiera Más no aguanto la espera Que el beso está expirado Tengo una pental y solo para vos alquilado No te lo quites mejor si te lo corres para un lado No te me quites más mejor si nos quedamos pegados Ronca porque puede y así mismo yo ronco porque puedo Que procede, procedo No hay toque de queda pero si te toco me quedo Lo prendió, perdió el miedo Yeah, se soltó el pelo y le hice tocar el cielo con mis dedos Sin darme cuenta ya tenía la noche vuelta un sateo Como un día normal en la oficina armando el seteo No te los pongas que igual ni los quiero ver ni los veo Así como suena esa nena está buena y en su apoyo Nadie sabrá que fuiste mía Cuando yo te comía Y en la noche estuve mía Qué rico me lo hacía Solo llama y lo que pida Pa' ti dispuesto a todo en la noche y en el día Qué rico me lo hacía Vivo pendiente chequeando tu foto Tu movimiento yo siempre lo noto Contigo yo siento me gané la loto Soy el que sana ese corazón roto Dale ponte bien ahí Ella sabe lo que hay Su cantante favorito conmigo la pasa nai Que nadie se entere lo que aquí hoy pasará Tú siempre calladita modelándose Tómela nuestro secreto Solo espera y le llego Por ti paro el tiempo Y cuando sea le llego Que sea nuestro secreto Cuando sea te llego Por ti paro el tiempo Yeah, y cuando quieras te llego Nadie sabrá que fuiste mía Cuando yo te comía Y en la noche estuve mía Qué rico me lo hacía Solo llama y lo que pida Pa' ti dispuesto a todo en la noche y en el día Qué péscale Qué rico te lo hacía Yeah, yeah Oye Hermes Balut del Diamante Yeah, Esteban Rojas TMP Music Habla claro en el show Indica de B, ah Háblale Jim Iván en los controles ¿Y qué pasó? Yeah TMP Music La conexión soy yo It's here He's bought it A brand new RCA Victor Mark 8 Color TV Comes to the Jordans And the whole family gets together Now you got it, Mid Honey It's great Y TMP Music Red 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 Gracias por ver el video